Los sabrosos para que le bailen, para que vayan a grabar a su barrio de chingado ¡Sí! Y dicen Vamos a ver con la pasión, la bonita para todos, a ver qué tal ¡Ay, me voy a bailar! No sé, yo tenía en tus ojos No sé, yo tenía en tu boca Y no, no miras mis ojos Y a ti, esa que vuelve loca No sé, yo tenía en tu boca Y como, desde el blanco Me siento de mil veces Cuando me estoy mirando De noche a cuando me ha comenzado A mi lado, me quiero que me parezca Y al amanecer despierto Tan solo, para la noche Lilton González, sí señor Señores de la banda, ahora sí Arránquense con su besito Porque llegó la nombre Serra Car Es de Lilton González La cual ella manda a su equipo Y eso ¡Cantanse sus pies! Y el aplauso, el aplauso Aquí está la noche de la tarde Son, los clientes que vienen la tarde Se presentan a ustedes ¡Ajá, me voy a bailar! 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 ¡Ya dame ese aplauso, mi gente! ¡Bonete el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Es el ayudo! ¡Echen un aplauso! ¡Echen un aplauso, hombre! ¡Los explosivos! ¡Vencho a la victoria de licenciados ¡La invalidez! ¡Origuela! ¡La victoria de los explosivos! ¡Es la maíz! Poco a poco fueron escalando peldaños Hasta llegar a ese momento Porque críamelo Es una gran ganadería En la que veremos jugar hoy ¡Es el gran cordobés! ¡Venganse, payasito! ¡Y de no más! Y también Desde Chapusco, Estado de México Aquí es el hombre que vale lo que pesa ¡Es el hechiz pacífico de las noticias! ¡Mal señor! Si el destino es que desatardece Ante tu presencia y en tu reino Te pido con el suelo Y una pronta resignación a los míos Y que ya, a donde quiera que yo vaya Recuerden siempre este hombre Que su lejano fue el jefe Y que con cariño El público le llamó Paquero ¡Amén! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la tiana! ¡Y que venga el primer toro! ¡Soy a la noche! ¡Y arriba las madrinas, los chiquitos! ¡Porque llegaron para quedarse! ¡Las dos de camas! y y arrancamos aquí esas señoras y señores de este torre llamado pincel es la ternera de este el símbolo y 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 La gana se da por la matita, la de por la matita, el campeonato se quedó volvado, se les llamó a Dios de la ciudad. Este es el carretario, este es el carretario, señor. Mira que se parece mi suegra. Bueno, en lo que preparan el siguiente toro de la noche, yo voy a empezar con el jueguito de la pelota. El jueguito de la pelota se trata de que les voy a echar la pelota del lado que la dejen caer menos, al rato a ver regalitos y la pelota la voy a echar. Ándale, ándale, adelante Alacrán, adelante. Bueno, pues gracias, cordobés. Por aquí es bastante, trae bastante bramura. Así es que nos están haciendo la recomendación los señores venaderos, en especial los niños, tengan mucho cuidado los niños. Un cajón, un cajón, el semifinete, y más, ese es mi chico de la edadicto. Ahí está. En todo su comida, el tiempo de la escuela, en todo se nos rafaba a los escarros, sin tiene el poder de la garzo. Ahí le viene la segundaubsa, en el gran grava. Se preparan los cabezales, se preparan los cabezales. ahí está los últimos reparo de regalo de este llamado carteral se van a lanzar los brazos cabeceros hasta que esté bien puesto hasta que esté bien puesto se ha entregado el duelo y se ha caído y se ha caído el cabezal y el cabezal y el cuerno cuidado un poquito y el quinto de Jalisco está bajando ese corazón cuidado un poquito de cuidado se bajó se bajó adelante a la clara lo que tenga siempre bien seguimos con las temitas para que vayan a grabar para que vayan bailando esta bonita noche de los clans ahí está muy bonito se se rebuild ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡A la gente de San Isidro, a la gente de San Francisco, a la gente de Santa Cecilia, San Andrés, a fin! ¡Ahí está! ¡A la gente de San Francisco, a la gente de San Francisco! ¡Despégase un arditito! ¡Ahí está el pincaso de Crocofete! ¡Échele cabezales! ¡Hay que se arde cabezales! ¡El todo está su movimiento! ¡De poderes! ¡Puede de Cicleto! Ahí está el hombre, le eche el cabezal, le eche el cabezal Ahí está, ahora sí, cállate, cállate, señor Navarro Se van a salir también, pues, cuidado, siempre Ahí se bajó siempre Vámonos al centro del ruedo y venga el aplauso, mi gente bonita Así se saludan los amigos, así se saludan los reyes del espectáculo ¡Fuerte! 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 ¡S huele 아무�rustado y que sigue este gran tina cauzo! ¡S apatando la descarga del palo! ¡Vamos a sacarlo de ahí! ¡Hay que sacarlo! ¡Ahí está! ¡Es orgullo la carca, carcaboya! ¡Se preparan los cabezales, sancaditos los cabezales! ¡¿Y él avaitไ lía? ¡Esto es el punto público para el tina tina! ¡Ahí se me fue el orgullo! ¡Pero con el mío! No ataques, no ataques, eso, métete, suegra, métase, la van a montar, así está la desgraciada blanca pinta cornuda y se avienta lo pendejo. Hoy la batalla de bomberos. ¡Viva! ¡Siempre para los cabezales! ¡Venga, los cabezales! ¡Ahí está! ¡Se están aflando los cabezales! ¡Acabando los cabezales! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, mis ameinos! ¡No se te confiere en el bloque! ¡Hasta que esté bien! ¡Seguro de vez que se va a caer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Azuela, para que te hicieras! ¡Toma de lo hicieras! ¡Azuela, para que te vayas! ¡Azuela, para que te vayas! ¡Ver esta la pasada! ¡Oh, se va a caer! ¡Seguro de vez que se vean! ¡In succeeded! ¡Ay, la desgraciada, la desgraciada! ¡Se va a caer! ¡Paná! ¡Ay, la desgraciada es un peligro! Más de que ofrecía un amor Y que prensa cerruda el amor Si no existe una mujer que me ha hecho Casi, casi enloquece Quizá eres tú Solamente tú Solo existe una mujer que me ha hecho Casi, casi enloquece Quizá eres tú Solamente tú El aplauso El aplauso para el tesoro de la banda Nos vamos viendo por acá Que más que San Ignacio de Loiola Les dé mucha, mucha, mucha salud Teniendo salud Y los demás compañeros Nos vamos Nos vamos mis amables amigos Ya por aquí están listos este siguiente ejemplar Este siguiente ejemplar de la noche Llamado el Deportivo Viernes Chores de Jalisco ¡Estoy todo listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que agricolvige! ¡Que agricolvige juga! ¡D becomes un par de�! ¡Chore el depred Szalisco de Jalisco 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 y de Jalisco de Jalisco de Jalisco de Jalisco em que sale solo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 La victoria se prepara puerta, puerta, puerta Esta victoria se prepara puerta, 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 puerta... ¡Ahí le va! ¡El resparo de grande! ¡Ese resparo lucido! ¡Es el niño perdido de Jalisco! ¡Allá llegó Guaymaza de Acuaylodo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ha caído el cabezal! ¡Ahora sí cae el vecino temporal! ¡La punta! ¡Hidro con su mano! ¡Jalice bajó! ¡El Chirén aplaudió! ¡Suscríbete al canal!